Es un gran economista, tiene una trayectoria, leíamos el currículum, realmente una trayectoria importantísima que va a estar mañana hablando en la Cámara Empresaria. A esta hora, en el desayuno, está Agustín Usandizaga, lo decíamos. Linda propuesta, ¿no? Para escuchar, escuchar y tomar las decisiones que se puedan. Y creo que la gente está ávida de conocer un poco cuáles son las perspectivas que podemos tener, como conversaban, la incertidumbre es alta y a la hora de tomar decisiones, ya sea de inversión, de consumo o de cómo pararse frente a las posibilidades que se nos presenten, son importantes, entonces la gente quiere escucharlo de boca de alguien que tiene la información y la formación como para poder transmitirlo mejor. Exactamente, y esto de alguna manera se enmarca en un ciclo de actividades que viene realizando la Cámara Empresaria, tendiente justamente a tratar de orientar a los socios, ¿no? Sí, exacto. Nosotros tratamos de hacer esto cada tanto, de traer algún profesional. En este caso, nos parece que la economía hoy es el tema de interés de todos, porque queremos saber a dónde vamos, en definitiva, hay bastante expectativa para saber a dónde vamos, porque estamos en un marco de incertidumbre alta, entonces, bueno, a nosotros nos pareció que, bueno, tener la figura de un economista en este tiempo era importante para que los socios informen, para que conozcan, pregunten y, bueno, sepan cómo decidir en el día a día. ¿Y para dónde vamos, Agustín? Exacto. No, no, te pregunto. Ah, me pregunto. Te pregunto, te pregunto. ¿Y para dónde vamos? Pregunta complicada. Y yo creo que la pregunta es complicada, sí, me parece que hay incertidumbre política, como decíamos, pero creo que no es todo, en definitiva. Hay determinadas cosas que no han salido bien y, bueno, estamos en esta situación de estrechez financiera, de bajas ventas, de una recesión muy fuerte y se agrega en las últimas semanas un movimiento del tipo de cambio que asusta a todo el mundo y, bueno, creo que eso agrega un poco más de incertidumbre a la cosa y un condimento que no se sabía si íbamos a tener probablemente más llegado el periodo eleccionario. Eso se profundice, así que imagino que el gobierno estará pensando en controlar eso para llegar a una elección que tiene la incertidumbre de cualquier elección, pero bueno, para llegar, digamos, con posibilidad de ser reelegido. Así que imagino que estarán viendo qué herramientas usar para encontrar un marco de estabilidad y, sobre todo, de una baja en la inflación que tiene que venir porque los bolsillos de todos nosotros, ya sea como consumidores, como gente de empresa o lo que fuera, en cualquier situación, están cada vez más estrechos y, bueno, se ha complicado mucho el manejo de la inflación y, por supuesto, eso ha acelerado o acentuado la recesión. Justamente, bueno, el gobierno ha lanzado distintas medidas, bueno, primeramente lo hizo el gobierno nacional, la semana pasada lo hizo la gobernadora Vidal, algunas medidas que son, bueno, para los consumidores comunes, otras que son para las empresas. ¿Qué evaluación realizan ustedes? La evaluación, en definitiva, es buena, hay cosas que se han atendido en esas propuestas o medidas que el gobierno ha tomado, yo digo que algo tenían que hacer. Por supuesto que no es suficiente, son algunas cosas como para atenuar y para mejorar determinadas cosas. En cuanto a las empresas, hay dos o tres cosas que son destacables. Uno, algo que nosotros veníamos pidiendo hace tiempo y era totalmente ilógico y irracional, que es que las empresas cuando depositan su efectivo, los bancos estaban posibilitados de cobrarles un cargo por depósito en efectivo. Eso no tenía ninguna lógica porque el problema de manejar el dinero es de los bancos, no es de las empresas. Y, en definitiva, el Poder Ejecutivo o el Banco Central son los que tienen que decidir la nominalidad de los billetes. Si los billetes tienen un valor bajo y hay muchos billetes, no son responsables las empresas de que eso ocurra. Si tienen que imprimir billetes de 5.000 pesos, tendrán que hacerlo. Nosotros hemos hecho una... previo a esto, hemos alzado la voz fuertemente porque el billete de más circulación hoy es el billete de 100 pesos, que son 2 dólares, con lo cual no puede ser que ese cargo lo pagaran las empresas. Creo que la medida es atinada, no hubiera tenido que existir nunca la posibilidad de que los bancos cobraban eso. Eso, por un lado. Otra cosa que fue atinada fue el tema de bajar los días de pago, exigiendo las tarjetas de crédito, que en lugar de pagar a los 18 días, le paguen a los comercios a los 10 días. Creo que le da un poquito de aire al financiamiento de los comercios porque reciben la plata una semana antes o 8 días antes, que no es poco. Más en estas circunstancias. Más en estas circunstancias y con un costo del dinero de 5, 6%, 7% o lo que fuera mensual. Con lo cual eso es una buena medida. Y después las medidas ligadas al consumo, como son los precios esenciales y algunas otras cosas, yo ahí no lo veo que vaya a resolver mucho. Sí me parece que son por lo menos un parámetro de precios que están perdidos y desvirtuados, con lo cual va a ayudar un poco a donde los precios esenciales lleguen, probablemente en el interior menos. Pero por lo menos van a servir de parámetros de precios para que sepamos si algo es caro o es barato y para que los otros precios se posicionen por ahí. Lo que molesta por ahí un poco, como consumidor lo digo, al igual que pasaba en anteriores gobiernos, lo mismo pasa acá, se mediatiza, se comunica, precios cuidados, precios en este caso esenciales, pero con la misma lógica y bueno, después el asado lo tenés que ir a comprar al mercado central. Hay algunas cuestiones que parecen tomadas de pelo y esto no es con los empresarios, sino con el sistema que se implementa, que insisto, lo hace este gobierno y lo hizo exactamente igual al gobierno anterior. Pensando en el interior, Tandil, que es una ciudad que está relativamente cerca de Capital Federal, va a ser muy difícil que llegue algo de todo eso. Imaginate a mil, dos mil kilómetros de la Capital Federal. Totalmente de acuerdo. Yo creo, como decía, no creo mucho en ese tipo de medidas, ayudará a donde llegue un poquito y va a servir como, como decía, termómetro de ciertos precios, no mucho más, no creo que agregue mucho más. Una medida que puede ser más efectiva para reanimar el consumo, sí es el tema de los créditos que dan a través de ANSES, créditos Argentes y demás, que eso movilice un poco. De hecho, el primer día creo que hubo 35 mil pedidos en la página de ANSES. Eso, digamos, ayuda a mucha gente a hacerse de plata mucho más barata que la que se consigue hoy en el sistema y puede movilizar un poco. De todas maneras, me parece que el mal a erradicar es la inflación. El gobierno no ha podido hacerlo hasta acá. Tienen confianza de que en mayo vayamos a ver un número mayor. Creo yo, personalmente, que eso va a depender mucho de la variable tipo de cambio y si lo pueden controlar, puede que veamos algún número más abajo y creo que eso es fundamental para que la gente vuelva a tener cierta tranquilidad y confianza de que las cosas pueden ir mejor. Estamos con Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria. Desayuno de hoy con Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria de Tandil. Y bueno, en el corte se produjo un diálogo muy lindo donde nos comentaba justamente Agustín Usandizaga lo que tiene que ver con el trabajo que vienen realizando en materia de energías renovables, usina, municipio, bueno, la visión para el futuro. Sí, nosotros desde la Cámara como accionistas de la usina compartimos un poco el horizonte que la empresa busca en cuanto a ser líderes, como es en muchos otros temas, en cuanto a energías renovables. La usina está hace tiempo armando un departamento de energías renovables y empezando a trabajar cada vez más fuerte en eso porque, bueno, en definitiva es el futuro. Hay determinadas cosas que se han hecho y se han empezado a acelerar. Ahora lo último fue un parque solar en desvío Aguirre para darle energía al desvío Aguirre a partir de este parque. Eso es lo último. Tiempo atrás también la empresa se presentó en los planes renovar, que eran unos planes que tiene el gobierno para impulsar las energías renovables, lamentablemente por un tema administrativo y de papeles. se llegó 24 horas tarde a presentar un papel y el proyecto no se tomó en cuenta. Pero bueno, es parte de un proceso... ¿Cuál fue, perdón? La usina se presentó en el Renovar 2, con un parque eólico en Marín de Ciabela. Correcto. Realmente el proyecto era un proyecto muy interesante, era un proyecto adaptado a Tandil en cuanto a la cantidad de molinos y demás. Era bien, diríamos, posible de hacerse. Yo pensé que habían ocurrido otras cosas, que no era solamente una demora, digamos, en la entrega. No, en el caso eso fue una demora del impacto ambiental de Oseva, que llegó, se corrió contra el reloj y llegó, se presentó, pero se presentó, como decía, con fecha, Oseva se despidió 24 horas, si mal no recuerdo, puede ser 48, pero muy, muy cerca de la fecha, y bueno, el proyecto no lo tomaron en cuenta, creo que, bueno, es lógico, era la fecha de presentación, no se llegó, pero el proyecto era muy interesante y tenía posibilidades de ser adjudicado. Bueno, es parte de un proceso, de un camino que la empresa sí ha trazado y que, por supuesto, los accionistas, entre ellos la Cámara Empresaria, apoya, impulsa y va a acompañar, porque nos parece que es futuro. Ya es presente en algún punto, pero va a ser el futuro. Y, bueno, como usted marcaba, es un tema que, evidentemente, más allá de una coyuntura, también planificar es muy importante, incluso aunque el presente sea complicado. Sí, por supuesto, también hay que mirar el mediano y largo plazo. Creo que dentro de todas las políticas y algunos resultados, que uno puede tener una visión crítica, muy crítica, o ponerle el calificativo que haya o tenga para ponerle, en cuanto a energías renovables, Argentina ha dado unos pasos. El Gobierno Nacional ha impulsado las energías renovables con determinadas medidas. Y, bueno, esto se ve, uno por ahí circula por las rutas y ve algunas torres eólicas circulando, se ven parques eólicos grandes. Y hoy, la matriz, diríamos, de renovables, o dentro de la matriz energética, las renovables tienen un lugarcito. No es todavía lo que existe en otros lugares del mundo, pero se han dado pasos firmes y me parece que buenos pasos para ir hacia una matriz energética, como tienen en otras partes del mundo, que no genera contaminación y que, bueno, además es renovable, con lo cual mejora también la eficiencia en el tiempo y no esté solamente ligada a otro tipo de energía, como Argentina tiene, que son en base a combustible, gas y petróleo. Está Agustín Usantizaga, presidente de la Cámara Empresaria. En estos días hay un comunicado de la Intersindical de Tandil que dice relajar los controles del sector público y limitar las inspecciones laborales no resuelve la crisis económica, la profundiza. Esto a partir de algunas declaraciones de Agustín, precisamente en el sentido de la situación que se vive. A ver, ¿se malinterpretó lo que dijiste? ¿Es una cuestión más política que sindical? Contanos qué pensás de este comunicado, que la verdad que es bastante duro con vos. No, en realidad primero hay que poner en contexto lo que nosotros dijimos, lo que dije yo, diríamos, qué es lo que ocurrió o qué es lo que nosotros pedimos a varias, diríamos, autoridades, no solamente al diputado Fernández. Contextualizando, primero nosotros somos, siempre hemos pedido que se hagan controles y que determinadas cosas que no se controlan se formalicen, ya sea determinadas saladitas que no tienen control o ferias americanas u otro tipo de cosas que no se controlan. La Cámara Empresaria siempre, diríamos, pide que esos controles se hagan, se refuercen o en algunos casos denuncia cuando tiene denuncias de socios y demás. Eso para ponerle un marco. Nosotros lo que dijimos y lo reafirmamos, y por supuesto que como dice la mesa intersindical no resuelve el problema, pero cuando uno lee el texto ve que en definitiva ellos han pedido lo mismo. Nosotros lo que pedimos es una coordinación de los controles y que no se controle siempre a los mismos con una frecuencia que a nuestro criterio es demasiada, se controla, como decía la frase o como dice la frase, se casa en el zoológico, está siempre, diríamos, quien está controlado es siempre el mismo y tiene mucha frecuencia en los controles y descoordinación. ¿Por qué descoordinación? Porque un día cae hacer un control del Ministerio de Trabajo de Provincia, a la semana cae el Ministerio de Trabajo de Nación, a la semana cae la AFIP, a la semana viene en el caso de los comercios SADAIC, ahora se sumó Argentores, bueno, son determinadas cosas que el comercio o la empresa tiene que atender, tiene que atender al inspector, tiene que contestar requerimientos y realmente en muchos casos tiene que recurrir a personal o no puede hacerlo con su personal, tiene que recurrir a terceros, como puede ser un abogado o puede ser su contador para contestar esos requerimientos. Uno podría pensar, y esto por favor seguramente me lo vas a poder rebatir, uno podría pensar si está todo bien, cuál sería el problema, pero vos manifestás que, digamos, hay que dedicar tiempo físico a cada una de las inspecciones. Sí, claro, en muchos casos, porque, mirá, en la práctica, y me ha ocurrido a mí, tenés objeciones como no está la planilla de los empleados de los horarios, o no tenés el cartel en el baño que diga hombres o tal cosa o tal otra. Son cosas que, digamos, no hacen, o creo yo que son menores, por supuesto que son atendibles, pero son menores, y en estos tiempos me parece que es mucho más útil, ya sea desde lo recaudatorio o hasta, diríamos, desde los controles, controlar otras cosas y controlar otro tipo de informalidad que en las crisis aparecen. Lo que nosotros decimos es, no siempre a los mismos y no con tanta frecuencia por esta razón. Y lo que nosotros decimos en la práctica y que se ha hecho, y no es un capricho ni una cosa que la veamos, diríamos, insensata, otras provincias, inclusive Ciudad de Buenos Aires, en estos tiempos más difíciles, suspendió, salvo en caso de denuncias o en caso, diríamos, de incumplimientos manifiestos, por determinado tiempo los controles. Ahora, nosotros no pedimos eso, perdimos al menos una coordinación y una frecuencia que se espacie un poco más en el tiempo. Y las razones son esas que a veces uno tiene que, para contestar que la planilla estaba en otro lugar o tal o cual cosa o distintas cosas que en algún punto rozan con la seguridad y higiene, tiene que recurrir a un estudio externo, a un ingeniero de seguridad y higiene o al que sea para contestar ese requerimiento. Nosotros, nos parece que está bien controlar, pero nos parece que en estos tiempos, a los que les hiciste controles frecuentes, encontraste siempre todo normal, tenés que darle por lo menos una chance de unos meses dejarlo, diríamos, más espaciado a ese control. Nos parece que es sensato, no nos pareció que eso atente contra, diríamos, la economía. Al contrario, sí nos parece que hay otras cosas que atentan y nosotros nos vamos a politizar. ¿Hay mucho fuera del zoológico? Usted dijo que van a cazar adentro del zoológico. Digamos, hay mucho negro, mucho gris, ¿cómo definirlo? A ver. Mirá, no te lo podría decir, Rodolfo, pero creo que sí, que existe y existen determinadas modalidades de venta que, bueno, que no están controladas o que no están formalizadas. Pueden ser ventas por redes sociales, que después no terminan conformándose con una factura de por medio, ferias americanas, chicas grandes, medianas. Bueno, cuando uno como institución tiene una denuncia, hace lo propio y denuncia a las autoridades pertinentes para que le hagan inspecciones. Nosotros hemos conversado muchas veces con el municipio cuando hemos tenido información de este tipo de ferias, cuando ya toman un tamaño un poco mayor. Y sí, por supuesto que informalidad existe. Yo lo que creo sí que la mayoría de los comercios y a quienes nosotros representamos, por el contrario, están formalizados y se encuentran en una situación competitiva desigual en cuanto a esta informalización. Nosotros no decimos no, desformalicen lo que está formalizado. Todo lo contrario, vayamos todos a formalizarnos, nos parece bien que eso esté así, pero coordinemos los controles porque una empresa no puede recibir todas las semanas, cada 15 días o cada una frecuencia demasiado, me parece corta, inspecciones y como te decía, ahora hace tiempo se agregó argentores para los que tienen televisores prendidos porque hay derechos de autor, porque hay una novela que está pasando el televisor que tiene un café, un bar, un comercio. Ya me parece que son cosas que exceden la lógica. Sí, pero que son ley y que, digamos, ante estas circunstancias... En ese caso es discutible. Sí, en ese caso es discutible. De hecho, las entidades pelean bastante contra eso porque es discutible y hacen, digamos, multas de oficio cuando no tienen la posibilidad de hacerlo. Por ahí sería interesante porque hay mucha gente interesada en ese tema, pero muchísima en Tandile, que está realmente muy complicada con ese tema, así que por ahí podríamos charlar específicamente de esa cuestión. Lo decía porque si no, la eterna cuestión, ¿no? En realidad serían los legisladores los que deberían revisar un montón de cosas que se exigen, que se cumplen y otras que existen y que, bueno, por algunos otros motivos hacen la vista gorda. Sin meternos en el Código Penal que ese es otro tema que siempre reclamamos. Gracias, muchas gracias Agustín. No, a ustedes. Gracias. Agustín Usandizaga, charlando con nosotros. Presidente de la Cámara.